Por esta calle diario transitan miles de carros para poder ahorrarse un poco de tiempo en las presas que se están generando en la Lima por los trabajos actuales. Un sufrimiento que no viene ahorita, sino desde hace muchos años. Cada vez los hundimientos que ya existen, pues vayan acrecentándose y aumentando. En verano es una cantidad de polvo, pero exagerada. Y en invierno la cantidad de huecos que no podemos realmente circular. Aquí se hace una piscina de lodo prácticamente. Y aquí esto es una batalla campal, ¿verdad? La municipalidad ausente, ausente totalmente. Nos ubicamos en la Lima de Cartago, exactamente en calle 6, más conocida como calle del Caracol. Y este sufrimiento no es solo de los conductores que transitan diariamente por esta ruta, sino a las más de 15 empresas que se ubican en esta calle. Ya que en verano, este es el panorama. Se dañan los equipos, los equipos de producción se dañan, se ven afectados por esta misma problemática. Entonces, es algo que al fin y al cabo no lo resuelven. Y pueden arreglar la carretera, pero el daño cuantioso para las compañías, pues claramente se le va. Compramos una máquina de última tecnología, tuvimos que hacer un encierro porque la cantidad de polvo es enorme. O sea, no podíamos, y por recomendación del fabricante nos dijo, no la ponga a trabajar sin un encierro. Entonces, tuvimos que invertir en esa parte. Yo fui al Ministerio de Salud a hacer la denuncia porque realmente la cantidad de polvo, ahorita usted lo verá, es muy alta. Entonces, nunca me pusieron atención, pasaron los meses, llamé a la Contraloría de Servicios, inmediatamente vinieron, hicieron una inspección y nunca se pronunciaron, nada. No nos dijeron, tiene razón o no tiene razón. Y en invierno continúa la afectación, pero esta vez por las lluvias. Una de nuestras compañeras que estaba embarazada patinó, patinó porque como usted podrá ver, tampoco hay aceras. Ella se cayó, tuvimos que llevarla donde el ginecólogo y todo el asunto, porque pues sí fue una cabida bastante feita. Esto es una piscina, son cráteres por todo lado, no hay realmente una respuesta positiva de las autoridades municipales. Que inclusive a veces se exponen a caídas, a golpes, a los expuestos que están cuando vienen los camiones, los vehículos. Sí, lejos de ser ya ahora una ruta alterna, esto se ha convertido en una ruta principal para mucha gente que está cansada de las presas que se hacen acá a diario, por los trabajos precisamente que se están haciendo en la Lima. Entonces, esto es una ruta que comunica desde acá a la Lima hasta Tejar del Huarco. Comunica los parques industriales, o sea, si usted a un kilómetro y medio está el parque industrial La Lima, dos kilómetros más abajo está el parque Zeta, y es una ruta bastante concurrida en vehículos. ¿Y qué respuesta han tenido de la municipalidad de Cantago? Esto no es un tema desconocido para ellos, ellos conocen la ruta, saben la necesidad, y aún así no se ha visto una mejora, ¿verdad? El ingeniero de calles y caminos nada más nos dijo, no, eso no es problema mío, vean a ver quién nos atiende. En teoría es muy triste porque nosotros necesitamos soluciones. Que no hay suficientes personas acá, que en los estudios que se han realizado anteriormente, eso es lo que indican, que no hay un justificante para poder realizar las obras en esta zona. Consultamos al municipio y esta fue la respuesta de don Mario Redondo, el alcalde. Se inicia esta semana una labor de asfaltado durante todo este trayecto, eso va a mejorar bastante la conectividad por toda esta zona, y el otro sector que usted indica, se le va a dar mantenimiento para mejorar la oficina de ruedo y en algunas semanas, esto en virtud de que el año pasado el Consejo Municipal no aprobó el presupuesto para este año y hemos tenido que gestionar un presupuesto extraordinario. Le daremos seguimiento a este caso para verificar si los mantenimientos se realizan en la fecha prometida.